Nueva y tortuosa para mí, porque entre ellos algunos lolos que te gritan acá todo el día como bocina. Además que me tocó en pandemia, nos tocó en pandemia no podíamos salir de ningún lado, totalmente. Y no solo ahora, hace rato, que tú sabes que yo hice un giro de vedette actriz que no es fácil. Ahora te pagan lo mismo que hace 20 años atrás, pero se lo vendí por dos monedas más de lo que yo había pagado. Teatro Caupolicán presenta Angel Verhamperding en Chile. Una de las voces británicas más privilegiadas. Música y voz que llega al corazón de cualquiera. Viernes 30 de junio, Teatro Caupolicán. Entradas en punto ticket y boleterías del teatro. No te lo puedes perder. Angel Verhamperding en Teatro Caupolicán. Desde 1998, Audiomédical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Hola, ¿cómo están? Un placer de estar nuevamente con ustedes. Canal YouTube de la multiplataforma de la gente grande. La multiplataforma comunicacional. Tenemos la radio. Radio cada día mejor para la eterna juventud. La juventud es eterna cuando uno quiere, ¿verdad? Tenemos la revista que va cambiando informaciones. Depende del tráfico noticioso durante toda la semana. Y tenemos este canal YouTube que va de lunes a viernes a las 8 de la noche con transmisiones nuevas. ¿Les parece? Todo gracias a Audiomédical, problemas auditivos. Súperenlos con Audiomédical. Ahí les van a recomendar, ¿cómo se llaman? Audífonos. Los audífonos. No me lo puedo aprender si usted lo ha visto. Soy franco y totalmente verdadero junto a ustedes. Los audífonos los puede conseguir en Audiomédical. No se notan, no se ven. Hay todo tipo de audífonos. Además, los mejores equipos para la otorrinolaringología los ha traído a Chile Audiomédical, que ya lleva más de 20 años junto a ustedes. ¿Me parece? ¿Quiere comunicarse con Audiomédical para alguna duda? Le damos al teléfono 223-869-186. 223-869-186. Y si no, info arroba audiomédical.cl, info arroba audiomédical.cl, ¿verdad? El Audiomédical hace posible esta transmisión. ¿Dónde vamos a ir el 30 de junio? Al Teatro Caupolicán, pues, el único teatro que tiene historia en este país. Han venido los más importantes números artísticos del mundo. ¿A dónde? Al Caupolicán. Y el 30 de noviembre tenemos una cita especial con un grande, Engelberg Hamperting. Un grande de la canción. Un Tom Jones. A esa altura está Engelberg Hamperting. A lo mejor usted lo ubica a todos sus temas, pero ya se los iremos adelantando. ¿De acuerdo? Estamos entonces, te quieres suscribir para tener una relación más directa con nosotros. Es absolutamente gratis la suscripción. No se preocupe, absolutamente gratis. Hay una argentina que es argentino-italiana. Nosotros la consideramos chilena porque lleva muchos años aquí, desde 1986. Ha participado en teatro, en televisión, en concursos como Martes Chef, Pensado Gigante, El Encostable. Usted la ubica muy bien y hace mucho tiempo que no sabemos de ella. Me estoy refiriendo, sin duda, a María Cristina Tocco. Todos la conocemos por Cristina Tocco. Que no hemos sabido ahora último de ella y queríamos saber qué pasó con Cristina Tocco. Aquí la tenemos en directo. Vamos a conectarnos con María Cristina Tocco para que nos cuenten qué está, qué planes tiene, cómo está su vida, etc. ¿Me parece? Muy bien. Hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Siempre me dices eso. ¿En qué estás tú que no he sabido de ti? Pero no sabes de mí porque no ven carteleras de teatro. Estoy diciendo teatro. Pero qué bueno que me lo preguntes. Así pasó la publicidad. Estoy en el Teatro Mori, en el Teatro Mori y Vitacura, que está dentro de la municipalidad de Vitacura, porque mucha gente cree que es el Parque Arauco. El Parque Arauco es Las Condes, Vitacura es Vitacura. Entonces, Teatro Mori y Vitacura estamos los jueves, perdón, viernes y sábado a las 20.30, haciendo una comedia exquisita con la Tana Palermo, una muy buena actriz uruguaya, comediante, muchos la conocen, otros no, instalada en Chile. Así es que con la dirección de Luis Ureta, un connotado director, y estamos haciendo una comedia muy entrete que se llama Enemigas inseparables. Así que vamos a estar ahí en el Teatro Mori y Vitacura hasta el 5 de junio. Y bueno, hay giras, espero gestionar una nueva sala en Santiago, así vamos turnando. Y por otro lado, Alfredo, no puedo contar muy en detalle, pero ya me van a ver en Canal Rec. En Canal Rec, lo veo mucho yo el canal de Canal 13. Sí, hay un proyectito, un proyecto que ya creo que en julio se va a emitir, pero todavía el canal no me autoriza, hasta que no haga lanzamiento oficial no me autoriza. Pero voy a estar también en el Teatro Mori. Llegaste en 1986 tú. Sí. ¿Cuándo te nacionalizaste? No, no me nacionalicé porque yo tengo nacionalidad italiana, tengo italiana y argentina. Entonces, Chile no permite doble nacionalidad, ni con Argentina ni con Italia. Y la verdad es que ya a esta altura, así como está el mundo, la verdad que no sé ya cuál es más importante que otra. Pero prefiero preservar la italiana por el mercado común europeo, entonces para viajar y todo eso me favorece mucho. Yo creí que eras chilena ya, pero eres como chilena. No, no, no. Llegas tanto tiempo aquí que... Sí, pero debiera renunciar a la italiana y a la argentina, entonces no... No, no. ¿Para qué? Tengo las mismas obligaciones, el mismo amor que si fuera chilena, pago los mismos impuestos, tengo los mismos derechos y obligaciones. No, lo que te quería decir es que llevas tanto tiempo que ya eras como chilena, aunque sea italiano o argentina. Totalmente, llevo más años acá que mi país de origen, Alfredo. Y me acuerdo cuando te conocí recién llegando, recién llegando, te fui a ver a tu escritorio. Oye, ¿cómo fue tu experiencia en Masterchef? Porque tú has hecho teatro, has hecho televisión, pero eso en Masterchef es una cosa nueva en tu actividad. ¿Y qué tal lo haces? Nueva y tortuosa para mí. Yo cocino, bueno, ahora la semana pasada salió también un capítulo de La Divina Comida, que esta vez no perdí, porque la primera vez había salido última, ahora salí segunda en puntaje. ¿Lo vi? Pero, ¿lo viste? Pero, ¿sabés qué sucede? Que yo cocino, mi hijo ya lo vive conmigo, pero mientras vivió conmigo hasta hace unos pocos meses, por supuesto que le cociné con mucho amor y mucha entrega y mucho compromiso. Pero si me pregunta si yo tengo habilidad para cocinar, no, no es mi habilidad. O sea, necesito ver recetas. A él lo mantuve con una dieta bien equilibrada porque, además de profesionales deportistas, entonces, bueno, había que hacerle una dieta más o menos balanceada desde chiquitito. Pero, no, no es lo mío. Y, además, que Masterchef, que es una experiencia buenísima, ya te voy a explicar por qué, pero, por otro lado, para mí fue tortuoso porque tenés que cocinar contra el reloj y porque un poco la posición de los jueces adrede es un poquito dura porque me imagino que el propósito es también desestabilizar emocionalmente para que pasen cosas, ¿no? Pero, por otro lado, Alfredo, yo que vivo sola, o sea, viví, tengo un solo hijo, como tú sabes, y entonces, además, muchacho muy silencioso, y ahora, definitivamente, estoy sola, y convivir con 17 personas más, entre ellos, algunos lolos que te gritan acá, todo el día como bocina, de repente, yo era como la vieja, no puedo decir, un garabato, ¿no? Pero, y yo, hasta que uno me dice, hey, pará que parecés la bruja del equipo. Claro, porque, pero eso me sirvió mucho. Un plato de comida te enfrenta un poco a tu personalidad, o sea, incluso la presentación del plato. Tú vas descubriendo muchas cosas en esa convivencia, en la parte gastronómica, es muy interesante, pero muy cansador, es muy cansador. Pero me sirvió mucho. ¿Por qué dices que fue una gran experiencia? Por eso, porque tienes que manejar muchas emociones, además de una resistencia física importante, porque la gente luego lo ve editado, tú eres un hombre de televisión, con mucha sapiencia en esto, ¿no? Pero es bueno que la gente sepa que después lo ve editado, pero en el fondo, por lo menos, mientras yo estuve en plena pandemia, esto se graba en Bogotá, creo que todavía se sigue haciendo en Bogotá, en Colombia. Entonces, te llevan del hotel, te retiran del lobby del hotel a las 7 de la mañana, al bus, al estudio de grabación, que son unos estudios maravillosos, muy bien implementados, con una infraestructura espectacular, con muchísima gente que trabaja ahí. Y estás 8 o 9 horas ahí dentro del estudio grabando, porque claro, preparás un plato, hay una falla técnica, viene la gente de arte o de la asistencia que necesites, luego del plato se retiran los jurados a debatir, a ver quién gana, quién pierde. Limpian los mesones, pasan muchas cosas. Y tú estás de pie unas 8 horas, si no 9. Entonces, y cocinando, y como te digo, tratando de controlar emociones, porque como en toda competencia, tienes alegría, pero también tienes fracasos, tienes frustraciones, tienes penas extrañas. Además que me tocó en pandemia, no nos tocó en pandemia, no podíamos salir a ningún lado. Yo personalmente hice un paseíto al Monte Monserrato, que es muy icónico ahí en Bogotá. Fue el único paseo que hice, nada más. Hotel, estudio, hotel, estudio. Así que es una experiencia brava. ¿Qué edad tiene tu hijo? Acaba de cumplir 27. 27 años. ¿Y tu corazón está solo ahora? Sola, totalmente. Y no solo ahora, hace rato estoy sola. ¿Y te gusta la soledad? Hace rato. Sí, me gusta. Me gusta, pero no es una opción irreversible, no es que yo haya decidido que quiero estar sola. Yo me llevo muy bien con mi soledad. Yo vivo sola desde muy joven. Y bueno, a veces conviví en pareja, por supuesto, así como conviví con el padre de mi hijo. Pero también pasé muchos tiempos de mi vida desde muy joven viviendo sola. Entonces estoy familiarizada con la soledad. Y me gusta mucho la tranquilidad también. A pesar de que yo parezco muy verborrágica, pero me gusta mucho el silencio, digamos, escuchar música. Pero que no haya bulla. Porque soy hija de una madre italiana que gritaba como contrataba. Entonces detesto los gritos, detesto, necesito mucha paz. Soy amiga de mi soledad, sí. Tu mayor éxito o uno de los mayores fue No seré feliz, pero tengo marido, ¿no? Oh, sí. Eso fue un exitazo. Un exitazo. Me gustaría volver a reponerlo. En el conventillo con Tomás Vidiella tuviste muy buenos resultados. Sí, bueno, Tomás Vidiella, quien extraño todos los días, Alfredo, porque hablábamos por teléfono casi todos los días. Un tipo tan divertido, tan brillante, además. Y Tomás fue mi, digamos, mi precursor, mi maestro aquí en Chile. Él creyó en mí. Yo ya le había contado que usted iba a teatro, averiguó algunas cosas, me hizo un casting. Y me subió escena cuando él era número uno. ¿Tú te acuerdas? Gran director, actor. Y yo, muerta de susto, me subió a una comedia que éramos solo los dos, con ocho personajes cada uno. O sea, en el fondo Tomás, además del amor que le tenía y que le tengo, le debo mucho. Porque él fue quien me dio credibilidad como actriz en el fondo ante el público. Porque tú sabes que yo hice un giro de vedette, actriz, que no es fácil. En un país donde solían catalogar y encasillar, entonces era más difícil el camino. Y ya hice 16 obras de teatro, o más, creo. También con Liliana Ross, que hicimos grandes éxitos. ¿Y mirando tu vida ahora, has sido feliz? Soy una mujer muy agradecida, sí. Si se lo pongo en una pesa, estoy inmensamente agradecida. Inmensamente con la vida. Digamos, ahí entra Chile, ahí entra el hijo que tengo, ahí entran los que me amaron y me aman bien. Yo tengo una mirada muy positiva siempre con la vida, ¿no? Pero tú habías hecho cine en Argentina. Habías hecho cine. Claro. Y te viniste. Estabas en un buen momento en Argentina. No, no. Yo era una más, Alfredo. Era una muchacha más que hacía cositas, pero yo no era famosa, ni mucho menos. Y no es que me vine, me invitaron a una teletono. Sí, me viniste a la teletono y te quedaste para siempre. Y ahí inmediatamente me contrataron por los sábados gigantes y era muy importante la plata. Tiempos antiguos, ojalá fuera así ahora. Ahora te pagan lo mismo que hace 20 años atrás, pero bueno, un poco, un poco cerrada. Pero en ese momento el sueldo era muy, muy importante. Entonces me han contratado como comediante y como bedecho. Hacía hasta integrado el staff de humor con todos los grandes que tú recuerdas muy bien. Ramón Núñez, Armando Navarrete, Gloria Benavides, Jorge Cruz, todos grandes. Un elenco de primera. Claro. ¿Qué quedó lo del departamento? No, mira. Estuve 10 años esperando que el señor Jaude, a través del director de obras de la Municipalidad Recoleta, dé la recepción al edificio, que son 230 familias. Y yo fui la única tonta, por así decirlo, que le había pagado cash. Como yo soy una italiana previsora, digo, para que no me tiente con nada, compro ladrillos. Y entonces trato de pagar sin deuda, o sea, con mucho esfuerzo. Son departamentos chiquitos. Tienen 38 metros nada más. Bueno, este tiene 40, creo. Y yo, el resto de la gente puso un pie. O sea, algunos un 10, otros un 20. Pasaron, yo lo pagué en el 2011, en Pozo, en Verde, no sé cómo se dice acá. En Verde. En Verde. Imagínate, en ese momento yo lo había pagado en 1.700 UF, me habían hecho un descuento, en fin, por comprar en Verde. Y el año pasado, recién el año pasado, después de idas, venidas, de abogados, de... De sufrir, de llorar, de... Tenemos un WhatsApp en común con toda la gente que quedamos ahí colgados. Yo en algún minuto, lo confieso, traté de inducirlos a que se haga una demanda masiva, que era la única manera de hacer fuerza. Porque yo ya veía que esto ni iba ni para atrás ni para adelante. Y la gente todavía sigue esperando. Bueno, yo realmente me cansé, Alfredo, y vendí el compromiso de compra-venta. Digo compromiso de compra-venta porque a ciencia cierta no existe el edificio, no tiene rol, no está recepcionado. Se lo vendí a un inversor que seguramente tiene un colchón económico para esperar y seguramente debe tener, qué sé yo, redes, contactos. Sabrá que en algún minuto se va a recuperar el edificio, no lo sé. Pero se lo vendí por dos monedas más de lo que yo había pagado. Prácticamente fue como tener la plata bajo el colchón. Pero al menos recuperé la plata, Alfredo. ¿Qué esperas del futuro, Cristina? Nada en especial, nada en especial. Espero que, digamos, lo que no espero es una enfermedad que me tenga mal antes de partir. Es lo único que no quisiera que pase. Lo demás que pase, que pase todo lo que tenga que pasar, las cosas, no se puede pretender todas cosas buenas. Y como todo, madre, padre en general, que mi hijo se desarmijo, ya se recibió de abogado de la católica. Ya tiene su título. Sí, ya está trabajando en estudios jurídicos. Ya lo dejé como armadito. Y bueno, espero que sea feliz. Él fue mi mayor proyecto. Y yo soy feliz. O sea, por supuesto, es una utopía decir que uno es feliz todo el tiempo. Eso no existe. Pero la verdad es que la vida es generosa conmigo. Y por la vida digo, la gente, que es recíproco, trato de vivir en paz. Tú sabes, Alfredo, que yo nunca me meto en polémicas. No me peleo con nadie. Nunca me metí en farándula. Me gusta escucharla. Igual soy copuchenta, como toda mujer. O sea, no me hago la devolucionada. No, no. Paro la oreja. Y meto ahí, paro, escucho las copuchas y todo me entretiene. Pero no me gusta participar. De alguna manera me gusta vivir en paz y dejar vivir en paz al resto. Espero poder hacer teatro. Espero poder hacer mi trabajo, que es comunicación. Ya sea en calidad de actriz, de conductora. Tú sabes que yo canto tango. Tengo un espectáculo de tango también. Y bueno, si Dios quiere, en septiembre, también lanzo un programa por YouTube, si todo va bien. Y no va a ser de Chile. Va a ser de algunos países de Europa. Así que tengo todo eso. Te felicito. Te felicito por lo que lograste con tu hijo, que es un mérito tuyo, al final de cuentas, de abrir la oportunidad de ser un destacado abogado de la Universidad Católica. Y te felicito porque siempre tienes buena onda, en un país que está cada día más complicado. Muchas gracias de haber estado contigo, Cristina. Te deseo mucho éxito. Cuenta con nosotros cualquier cosa que quieras promover de tu trabajo. Yo te dije que te quería consultar, porque la verdad que uno todavía tiene tantas dudas respecto a nuestro sistema de trabajo, y vos sos un tipo que se las sabe todas. Así que te voy a molestar por apriarte algunos consejos. Y además sos una gran persona. Tú tienes mi mail y todo, cuando quieras. Estoy a tus órdenes. Un beso a todos y recuerden, estamos en el Mori Vitacura a las 8 y media los viernes y sábado. Hasta el 5 de junio aprovechen para ir a vernos los últimos dos fines de semana. Muy bien, pues que te vaya muy bien. Mucha suerte. Éxito. Gracias Alfredo. Un beso, mi amor. Un beso. Chau, chau. Chau. Chau, adiós. Ahí estaba Cristina Tocco. Usted la ve, siempre radiante, siempre segura, optimista, alegre. Y siempre buscando su trabajo y desarrollarse en Chile, donde lleva mucho tiempo y con muchos resultados positivos. ¿Me quiere usted hacer un favor? Deme 70 segundos, 70 segundos y volvemos a encontrarnos. Teatro Caupolicán presenta Angel Verhamperdinck en Chile. Una de las voces británicas más privilegiadas. Música y voz que llega al corazón de cualquiera. Viernes 30 de junio, Teatro Caupolicán. Entradas en punto ticket y boleterías del teatro. No te lo puedes perder. Angel Verhamperdinck en Teatro Caupolicán. Desde 1998, Audiomédical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audio Medical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. En el Caupolicán va a ver a Angel Verhamperdinck el 30 de junio. No se comprometa. Vamos a estar allá junto a usted. Y también Audio Medical. Pues le doy los teléfonos para que se comunique directamente y se haga ver cualquier problema auditivo. Audio Medical, 223-869-186, 223-869-186. O si no, infoaudiomédical.cl. ¿Quién va a estar el lunes? Porque el sábado y domingo lo transmitimos. El lunes tenemos un programa muy especial, con muchas canciones, muy entretenido. La Don Francisco con Valentín Trujillo. Los dos, aquí en Cada Día Mejor. Chao.